19 de febrero, el femicidio de Ferni Ayala. Ferni Ayala que fue asesinada esa madrugada y el principal sospechoso se llama Esteban Rojas, que era el prestamista de la Villa 21-24, donde vivía Ferni y donde fue asesinada. Él está prófugo. Se cree que se fue a Paraguay donde tiene un hijo. ¿Qué historia de Ferni Ayala empezó a colgar afiches para mostrar la cara de la persona que está prófuga en todo el barrio del femicida? Esto que estamos viendo son los videos donde supuestamente en su momento eran felices y él presuntamente la terminó asesinando. Pusieron por todo el barrio 21-24 esos afiches. Afiches de este tipo. Y ahora vas a ver lo que hizo el hermano de Esteban Rojas Almada, que está prófugo por este crimen. ¿Por qué quemas eso? ¿Por qué quemas eso? ¿Por qué quemas eso? Pobre de vos si te me acercas. Pobre de vos si te me acercas. Pobre de vos si te me acercas. Pobre de vos. Pobre de vos si te me acercas. Pobre de vos. Pobre de vos. El hermano de Esteban Rojas. Marino. Marino Rojas quemando todo. Sí, anda, anda Anda, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me ibas a hacer si no te estaba filmando? A ver, ¿qué me ibas a hacer? 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 Escuchenla, ella ¿Por qué él se acerca con el alcohol? Claro, claro, claro Con el alcohol que prendió fuego en los carteles ¿Con quién voy a ver? Miren cómo la amenaza ¿Qué voy a ver? El alcohol en la mano, no sé si te han dado cuenta Y el encendedor ¿Y quién es alguien? Bueno, ¿es una amenaza? ¿Y ella lo graba para tener esta evidencia? Mirá cómo la sigue Igualmente sería tarde Que no alcanza con grabar Solo con entenderle, conocer Esos carteles que la familia pidiendo justicia pega Es para que nadie se olvide El supuesto asesino El supuesto femicide de su hermana Fue realmente muy, muy tratado por todos los medios Y de una persona de dinero Podemos decir Pero está en la 21-24 Gente muy humilde Él era el prestamista Él era una persona importante En esa zona de la ciudad de Buenos Aires Bien, vamos a ir al móvil Porque está... Vamos a hablar con la hermana Justamente con Tamara La hermana... Con Clara, perdón Con Clara, que es la hermana Clara Yala Y también con Tamara Que es su abogada Que está con Fabián Ruino Hola, papi Sí, te quería contar Te quería comentar Sí, no Pero antes te quería contar Que un afiche como estos Era el que estaba destruyendo El hermano de Esteban Rojas Almada Fíjate, se piden 5 millones De recompensa por este prófugo Que es uno de los más buscados Uno de los más buscados por Interpol Ese era la casa La vivienda donde estaba O apareció muerta entonces Ferni Ayala En el barrio 21-24 Quien es la abogada de la familia Gracias por esperarlo Tamara Pamela David Gustavo Gravia Te están escuchando en América Para que puedan dialogar sobre el tema ¿Qué tal? Buen día Hola, buen día Tamara ¿Cómo te va? Buen día También está conectada Clara Que la quiero saludar A Clara Clara, preguntarte ¿Tenés miedo? ¿Tuviste miedo que te tirara alcohol El hermano de este supuesto feminicida? Buen día Primero muchas gracias por seguir difundiendo Y la verdad que miedo no tengo O sea, después de perder a Ferni Y que me... No, miedo ya no tengo Voy a seguir pegando afiches por todos lados Voy a estar en todos lados Mientras... Mientras Esteban Rojas esté prófugo Porque si es prófugo Todo el mundo lo ve Menos la justicia O sea, acá El famoso dicho El que busca encuentra Acá me parece que no se está buscando nada Porque hoy se están cumpliendo tres meses Y no hay un solo allanamiento Ahora tú... No hay un solo allanamiento Clara Entonces, este miedo yo no tengo Claro Estás pidiendo justicia por el crimen de tu hermana Pero en el video Cuando él se acerca con el alcohol Con el que está quemando todos los afiches Te soy sincero Gracias a Dios te llevas un celular Porque yo no sé cómo podría haber terminado eso La verdad que no pensé encontrarme con este hermano Que se llama Marino Rojas Almada No pensé encontrarme nunca con él Sí sabía que se estaban encargando de sacar todos los afiches De quemarlos Pero... Hasta que lo viste Cuando me los crucé Me sorprendió Porque no pensé que se estaban descaradamente ellos mismos A quemar todos los afiches En los postes del barrio Porque quiero aclarar que nunca pegamos en una pared de algún local Nada Simplemente en postes Los postes O sea, hay muchos afiches Nosotras no pegamos en el local de nadie Y cuando se me acerca con el alcohol La verdad que me di cuenta Que lo que quiso Era rociarme con el alcohol Porque aparte de eso Miraba para atrás A ver si venía alguien Después salió un vecino Claro A acompañarme A separarlo a él Porque intentaba todo el tiempo acercarse a mí También Intentó hablar en el celular Yo entiendo que vos estás Buscando justicia por tu hermana Y que eso te mantiene fuerte Sí Por eso no quisiste que utilicemos la palabra miedo Sacala Pero estás diciendo lo mismo que suponemos con Gustavo Esta persona hubiera sido capaz de rociarte con alcohol Sí Sí, totalmente Sí, sí Sí Al principio creo que no se dio cuenta que yo estaba grabando Después Sí Y como que no sabía qué responderme Me quiso robar mi teléfono Entonces Marino Rojas dice En Guaraní Es justo donde yo corto la grabación Dicen sacale el teléfono Como dando una orden Sacale el teléfono Es ahí donde yo corto la grabación Para que no tengan la prueba Claro Y ahora sí sumar a Tamara, Rosy ¿Te parece la abogada? Si te parece, Clara Queremos ver dónde estaban colgando esos carteles Vos dijiste No los poníamos en el frente de las casas Sino en los postes Fabián No sé si podemos recorrer dónde están Y si siguen estando esos carteles O él logró quemar todos Algunos que ya están, mirá, rotos Y ya no se los puede ver Porque vos fijate que han En estos postes Han roto ¿Ves? Los han prácticamente Desfigurados Los han sacado De circulación En su gran mayoría Están todos Rotos Y sacados De circulación Algunos en blanco y negro Otros en color Pero ya prácticamente Dejaron de existir Y estamos Como te decía A 20 metros De donde vivía Ferni Acá también Claro Mirá, están todos sacados Todos absolutamente Todos destruidos Y sacados Por este hombre Sí Sí, sí, sí Nosotros entendemos Que puede haber sido Cualquiera de los De los familiares directos De Esteban Rojas Quien está llevando adelante Estas acciones Del retiro de los carteles Pero también de hostigamientos Y de amedrentamiento Hacia la familia Hacia las hermanas De Ferni Concretamente Tamara A ver Ferni y su familia Viven en cual De las manzanas De la Villa 21-24 En la 18 O en la 19 Y donde vive Marino El que Ahora Amedrentó a Clara Viven Claro Las familias De Ferni Tienen dos domicilios Nosotros Yo Si son justo En esas manzanas No te voy a dar Mayores detalles No conocemos El domicilio exacto De Marino Sí pedimos Que la justicia Lo identifique Y que por supuesto Tome las acciones Correspondientes Nosotros hicimos La denuncia Porque es un delito Ahora usted Estamos hablando Es de un familiar Directo De alguien Que está siendo Buscado Que debe estar Siendo buscado Intensamente Por un delito Gravísimo Que comete Otro delito Contra la familia La familia de Ferni ¿No? Hay miedo en el barrio Para hablar sobre Esteban Rojas Dado que Están enseñando Están A ver La recompensa Es de 5 millones De pesos Es una de las recompensas Más altas Que existe En la Argentina En búsqueda De un prófugo Y nadie está dando Ningún dato ¿Eso tiene que ver Con el miedo Que hay en el barrio Por esto? Pero no a la justicia La información Llega a la familia A los familiares Directos De Ferni A Clara A las personas Que son cercanas Y que preguntan También Y averiguan Hacen la investigación Digamos Como privada O particular Que debe estar Haciendo en paralelo También Las fuerzas De seguridad ¿No? La policía Y demás Si hay información El tema Es que no llega A la justicia Porque el miedo Quizás Es que Ante la información Tomada Por parte De la policía No se llega A ningún resultado Y haya una consecuencia Directa Que les prestan Esta información Claro Yo quiero entender Y pasar en limpio Y nosotros Lo que hacemos Es vincular Tamara Me gustaría Pasar en limpio Se ofrecen 5 millones De pesos Para aquel Que tenga algún tipo De información Sobre esta persona Que está buscado Por la Interpol Hay un pedido de captura Así es El propio hermano Es el que está Y lo tenemos Comprobado Está quemando Y sacando Los carteles Que están en la vía Pública Que son para refrescar El rostro De esta persona Ahora